El desarrollo de la agricultura sostenible actualmente implica el uso de bioinsumos, trabajo que se está convirtiendo en una tendencia en todos los países productores de alimentos. Como ustedes saben, la tendencia en el mundo y en Bolivia es hacia la búsqueda de una agricultura sostenible. Y el uso de bioinsumos es una tecnología innovadora hacia una agricultura más sostenible porque nos permite controlar eficientemente enfermedades, plagas, un buen desarrollo de cultivo y buenos rendimientos. Son insumos en base a microorganismos benéficos. Estos microorganismos benéficos han sido obtenidos a partir de muestras de suelo y de plantas de acá de la misma zona y de toda Bolivia. Entonces Proimpa hace investigación, a partir de estas muestras estudia estos microorganismos y en nuestros laboratorios se los caracteriza, se selecciona y una vez que se selecciona se multiplica por millones y ya lo ponemos a productos formulados para poder aplicar a nuestros cultivos. En el primer día nacional de la agricultura sostenible, los productores de la zona este pudieron ver los elementos aplicados en el cultivo del girasol, trigo y sorbo. Bueno, ya tenemos desarrollado toda una amplia de productos, por ejemplo tenemos el tricobal. El tricobal tiene cuatro microorganismos, dos tricodermas que son los más usados a nivel mundial y dos bacilos y lo que hace este producto es controlar todas las enfermedades de suelo, o sea nos permite una buena emergencia de los cultivos. Por otra parte, otro producto que tenemos se llama Energitope. Y el Energitope es un biofertilizante que también tiene cuatro microorganismos, tiene dos fijadores de nitrógeno y dos solizadores de fósforo. Por lo tanto, planta que tiene más nitrógeno y más fósforo va a tener un buen desarrollo de la planta y un buen rendimiento. Posteriormente, ya cuando el cultivo va desarrollando, tenemos otros productos que podemos aplicar ya foliarmente y para esto tenemos un producto que se llama Bacterial Mix. El Bacterial Mix es un biofungicida que tiene seis bacterias de tipo Bacillus y esto lo que hace principalmente es activar el sistema de defensa propio de la planta, o sea hace que la planta sea más fuerte, más distinta a las enfermedades. Y por otra parte, lo acompañamos al Bacterial Mix con otros productos que son bioinsecticidas como Baomet, Nomurea, Isaria y Biomax, que lo que van a hacer es controlar todas las plagas de insectos. Entonces, toda la combinación de todos estos productos nos permite controlar plagas y enfermedades y un buen desarrollo del cultivo. Y fundamentalmente es eso, son productos biológicos que no dañan el medio ambiente ni la salud del productor y este es un trabajo que estamos haciendo en forma conjunta con Anapo. Su aplicación en Santa Cruz también está recomendada para el cultivo de la soya y la chía. En otros departamentos se usan en las plantas frutales, hortalizas, quinoa y papá. Proimpa trabaja a nivel de todo Bolivia, lo estamos utilizando en todos los cultivos y acá en Santa Cruz principalmente en lo que es trigo, girasol, como podemos ver acá, sorgo, soya, chía, etc. Y en el resto del país lo usamos en lo que es frutales, hortalizas y en la parte del atiplano lo que es quinoa, papa y otros cultivos, o sea, a nivel nacional. Bueno, pueden contactarnos en cualquiera de nuestras oficinas de Proimpa, la central de Proimpa es Cochamba, tenemos una oficina regional también aquí en Santa Cruz, entonces nos pueden ubicar ahí.